Así es, ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Y el día de hoy, en la imagen de satélite, el aire tropical marítimo sigue dominando. Esto va a traer consigo un ambiente bastante caluroso para gran parte del país. Siguen las altas temperaturas dominando. Hay varias ondas tropicales que están afectando también al país. Una de ellas se extiende desde el centro y pasa por las costas de Guerrero y Michoacán hasta el Océano Pacífico. Otra se localiza en el sur de las costas de Guerrero. Y la tercera hacia el sureste de Chiapas, favoreciendo también con lluvias moderadas en el sureste del territorio mexicano. En la península de Yucarán, condiciones de cielo medio nublado se presentan durante el día de hoy. Para las próximas 48 horas podemos ver cómo la precipitación se sigue manteniendo hacia la mitad sur del territorio mexicano. En algunas partes de la región noreste, todavía, sobre todo en zonas montañosas, pudiera provocar algunos chubascos y tormentas eléctricas. El día de hoy, en la Ciudad de México, la temperatura será de 28 grados. Muy caluroso el ambiente, al menos se respira aquí en la ciudad. Condiciones de cielo medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas estarán presentes también para los siguientes tres días. Podemos ver que no hay cambio en los valores, se siguen manteniendo entre los 27 y los 28 grados centígrados. Esto es válido también para Toluca, temperatura el día de hoy de 25 grados centígrados. Puebla alcanzando un valor de 27. Estas temperaturas se extienden también para el domingo y para el lunes. No hay cambio en las condiciones. En León también, cielo soleado a medio nublado. Los chubascos de forma aislada para este fin de semana. Temperaturas que van entre los 32 y los 33, dominando el ambiente cálido también para Guadalajara. 34 la temperatura, sigue la probabilidad de precipitación acompañada de tormentas eléctricas.